Arquitecto, lo estamos visitando porque, bueno, como justamente referente, presidente del partido de la Unión Cívica Radical Local, justamente hubo un correligionario que falleció, muy reconocido por su trayectoria, por su compromiso con el partido. Sí, la verdad que, bueno, una gran pérdida y, bueno, el reconocimiento del partido de la Unión Cívica Radical de Crespo, por un militante que siempre ha estado presente en todo momento, incluso en algún momento fue candidato a concejal, estuvo en la lista de concejales, ha formado parte del comité. Así que, bueno, lo sentimos mucho, una gran pérdida y, bueno, estamos acompañando, hemos acompañado a la familia en estos momentos. ¿En este último tiempo también se lo ha visto muy activo con ustedes? Sí, 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 estuvo, bueno, él en realidad siempre estuvo muy activo y últimamente también en las últimas campañas nos ha estado acompañando, trabajando y colaborando en el municipio. Así que, bueno, un saludo y un acompañamiento a la familia. Más allá de todo eso, ¿una trayectoria impecable dentro de lo que es la institución deportiva en el caso del Club Unión? Sí, también se ha destacado por la participación en otras organizaciones como en el Club Unión, ¿no? Bueno, por supuesto, de esta manera queríamos recordarlo, aunque sea unos minutos, hablar un poquito de su trayectoria, de lo que tiene que ver con su paso por esta elección partidaria que ha sido la Unión Cívica Radical y, de alguna manera, también comentarle a aquellos que no sabían de este lamentable deceso. Sí, la verdad que nos tomó de sorpresa a todos y sí, siempre ha estado presente, bueno, la militancia, un gran militante del partido desde muchos años, así que, bueno, lamentamos muchísimo este momento, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias.